Parece joda, pero aunque usted no lo crea, no solo en Bolívar viven de cortarle la pollerita a bailarinas. ¡Señores, si nos quedamos con la pollerita! ¡Que agarre por holleros así! Es que el escándalo por la sexualización de las mujeres también llega a la elite del deporte mundial. Además de récords atléticos y hazañas deportivas, los Juegos Olímpicos de este año fueron el escenario de una polémica desatada por la indumentaria del equipo alemán de gimnasia. Las gimnastas teutonas decidieron usar un uniforme completo durante Tokio 2020 para ponerle fin a la sexualización en esa disciplina. Fue todo un hito, y si bien mucha gente bancó a las alemanas, los haters machirulos no quisieron perderse la oportunidad en las redes sociales. La noticia se conoció días después de que la selección noruega de handball de playa fuera multada por jugar con pantalón similar al de la selección masculina. Es que la federación de esa disciplina obliga a las deportistas a usar bikinis en las que quedan con todo el cuerpo descubierto. Los varones, en cambio, hacen los mismos ejercicios con una pilcha que les cubre todo el cuerpo. Si de comodidad se trata, sentirse sexualizada no parece ser una buena forma de estar a gusto, ¿viste? ¿Sexualizar o no sexualizar? ¿Esa es la cuestión? Chicos, por último lo quiero escuchar a los chicos. A Maxi en La Rioja y después vos, Franche, a ver qué conclusión sacas de todo lo que van diciendo. Bueno, si bien estamos atravesando muchos cambios como sociedad, mi pensamiento es el siguiente. Como bien decía Francesca, me parece que todos los deportes tienen su tipo de equipaje y demás reglas. Pero hay algo que me llamó mucho la atención hoy cuando me puse a investigar sobre el tema, es que las federaciones internacionales que aseguran este tipo de vestimentas y demás, la mayoría están compuestas por hombres y muy pocas veces por mujeres. Así que hay cosas que por ahí hay que seguirlas cambiándolas, hay que seguirlas modificando. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de sexualización, hablamos de esa subjetividad que imprime el otro en uno, ¿no? De esas cosas de mirar como un objeto, como bien mencionaba Francesca. Bueno, Franche, me parece que estamos en medio del proceso, ¿no? De un cambio. Ya por lo menos que el equipo noruego diga, che, yo no quiero vestirme así, las alemanas lo mismo. Por más que falta, porque fueron penalizadas, una locura total. Veo por lo menos que hay un cambio, hay un proceso y eso está bueno, viendo el vaso.